Manuel, la sesión que tuvieron el día de hoy, hoy 30, ¿de qué se trató? En el día de hoy teníamos la sesión para la aprobación del presupuesto del 2023. Fue aprobado a unanimidad con los regidores que estuvieron presentes, 8 regidores presentes. ¿Cuántos regidores? 8 regidores presentes. ¿Faltaron cuántos para aprobarlo? No, no, para aprobarlo no, porque no se necesitaba, teníamos el quórum necesario para la desaprobación. Los 8 regidores que estuvieron presentes, los 8 regidores votaron. Algunos regidores presentaron alguna excusa, no podían estar presentes el día de hoy, pero lo importante fue que se aprobó el presupuesto, que se va a trabajar el 2023 como un presupuesto acorde a los ingresos que entra el Ayuntamiento Municipal de La Romana. ¿No hubo ninguna normalía de aprobar el presupuesto? No, no hubo anormalía, porque nosotros, les repito, anteriormente el presupuesto se había aprobado semanas antes, como fue el día de hoy, que fue el 30 de diciembre, pero hay que tomar en cuenta que hubo cambios en la aprobación del presupuesto general de la Nación, donde se dejó sin efecto el artículo 21 de la ley municipal, que hace la distribución de los montos que entra al Ayuntamiento, con alguna variación, entonces ya el presupuesto preparado por el Ayuntamiento Municipal de La Romana, específicamente la administración, tuvo que hacer algunas modificaciones para reajustarse a lo contemplado en esa ley del presupuesto general de la Nación. Muchas gracias. Siempre.